Señoras y señores, ha llegado el momento que todos estaban esperando, Andrews vs. Jorge Higuera Tenemos la siguiente pelea Ahí creo que todavía está cargando en un minuto treinta, ¿verdad? Ahí, en el teléfono aquel Por favor, Jorge Ahí, ajá Sí, inicio y listo Y ponte ahí Jorge para que cuidemos Ya, y vamos a la siguiente pelea Él contra él, o sea, Jorge Higuera contra Andrews La máquina, pelea, vean ustedes Y ahí tenemos una patada abajo, una patada arriba Don Apató, esa estuvo intensa ahí adentro Vamos, suave, suave, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito como la canción Vamos a ver, tira la patada abajo y arriba Esa misma, oh, le hace el golpe pajarito Vamos a ver, lo está esperando, lo está esperando Uh, la patada de lado buena Oh, esa fue doble patada Estuvo muy buena Una arriba y una abajo Los dos se dieron Fue un choque de titanes Choque de titanes Ok, parece ser que ya, ya Tiempo, 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 tiempo La vamos a sacar Y va, sigue la pelea Vamos a ver qué pasa Se desmorona el gimnasio Pero los peleadores siguen Patada de frente Uh, esa patada le está dando bastante efectividad A Jorge Higuera Está utilizando esas patadas que constantemente está manteniendo Buena, buena golpe Parece ser que Andros está tratando de Descifrar ese enigma Ese enigma que se llama Ah, patada, buena patada Mantiene la distancia Otra vez, ah, arriba Y lo toca Con la especialidad de la caza Oh, y se cae Porque se tiene que caer Es parte del show Vemos ahí los riesgos que esto implica Para todos los que dicen que no se pegan La verdad es que sí se pegan Y vean ustedes La verdad Ah, lo Antes de entrar lo conecta Parece ser que lo está cazando Mantiene la distancia de cazador Es un duelo de piernas Pierna abajo y pierna arriba Pierna abajo y pierna arriba Jorge Higuera se nota un poco cansado Pero cazador Vamos a ver si Andros agarra velocidad Agarra Y ahí, espérense, espérense Ahí, 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 ahí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Síguele Vamos a ver Y parece ser que se empezaron a sonar Fue como una sonaja Treinta segundos marca el juez Entra abajo y arriba otra vez No, agarren la pierna No se agarren la pierna Vamos a ver Y ya está en veintinueve segundos Parece ser que Jorge Higuera Se le está acabando el aire Se le está acabando el aire Será la oportunidad Exactamente Era la oportunidad Era la oportunidad Y son como quince segundos Y va a terminar Diez segundos Diez Nueve Ocho Siete Ah, pero qué barbaridad Seis Cinco Todas las ha cazado Todas las ha cazado Todas las ha cazado Tres, dos, uno Tiempo Increíble Todas Todas se las cazó Qué barbaridad Buenísimo Sacó la experiencia Jorge Higuera Sacó la experiencia Para mantener a raya A una velocidad Y una patada De empeine brutal Y bueno amigos Les agradezco mucho Que nos hayan visto En esta transmisión en vivo Desde el Club Lua International Gracias por estar Acompañándonos A todos los peleadores A todas las marcas Que nos estuvieron apoyando Marcas Que todavía No están en nuestro canal Pero próximamente estarán Bueno les agradecemos mucho Y les deseamos que tengan un feliz Ya casi fin de semana Ya es viernes Bueno faltan dos días para viernes Bueno un día para mañana viernes Bueno como sea Este ya casi estamos terminando Ya es viernes No Falta cuatro días Bueno como sea Ya me atreve igual que Nuestro señor presidente Bueno un abrazo Un abrazo a todos Que tengan un excelente día Gracias Buenas noches